Camina por la calle de este suelo que se vio dormir en este sueño Sus pies pura suela de nacimiento Mi locura es débil pero a veces me oculto en las historias diarias Lo da y plástico para vestirme Papel, cartón, basura para pijar Hubo tu hijo que dejarlo por su ples y por su condición En las manos de un destino oscuro Para cada persona es una piedra Y mi casa es un lugar pensado Lo da y plástico para vestirme Papel, cartón, basura para pijar Loca que me provoca Siempre te escribirá Loca porque me suelta fuego Te voy a aprender Tuvo tu hijo que dejarlos por su ples y por su condición En las manos de un destino oscuro Para cada persona una piedra Y mi casa es un lugar pensado Lo da y plástico para vestirme A pejar con basura para pijar Loca que me provoca Siempre te escribirá Loca porque me suelta fuego Que voy a aprender Loca que me provoca Siempre te escribirá Loca porque me suelta fuego Que voy a aprender Loca que me provoca Siempre te escribirá Loca porque me suelta fuego Que voy a aprender Que voy a aprender ¡Ah, ah, 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 ah! Camina por la calle de este suelo que se vio dormir en este sueño Sus pies pura suela de nacimiento